Mejor solo que mal acompañado, ahora con menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jico el inmortal, hasta que se seque el malecón Vámonos Hasta que se seque el malecón 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 Yo vano por el mundo vacilando De Miami el malecón acabando Cuatro millones de mi gente gozando Como dice Willy, ya viene llegando Soy Jico, adoro y no hay tiempo para escoria Esto no es canción, esto es historia De Cuba a la yuma, yuma hasta el mundo Ellos nos dan pie, esto es profundo Ahora mami, las cosas que tú sabes ser ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!